Seguimos, seguimos Hay que, hay que hacer brote, hacer brote ¡Ah! ¡Danquil, danquil! ¡Oh! ¡Danquil, danquil! ¡Otien! ¡No power! ¿Por qué no? ¿Por qué no enciende? ¡Ah! Bien ¿Por qué no enciende? No hay corriente Hay que encender algo, pará ¿Qué hay que encender? La corriente, ¿pero dónde? No hay que encender la corriente No hay que encender la corriente Si, del otro lado Tengo que abrir la, la compuerta aquella ¡Viva! 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 ¡A que te niñas? ¡Viva! Ahora sí, vámonos. El bote está allá. Vámonos. 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 ¡Suscríbete! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 qué increíble hay que seguir hay que seguir es duro hay que seguir ¡Vamos! 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 ¡No te quede, muchacho! Yo no puedo creerlo. ¡Qué increíble! ¡Vamos! ¡No importa! Tranquilo, tranquilo. ¡Ojo que es duro! ¡C modificando que vosملos! ¡Vamos! 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 ¡Puedes un tsunami! ¿Qué crees? ¡Granáte! ¡Aufpassen! ¡Oh, está lleno! ¡Va! 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 ¡No puedo crearlo! ¡No te quedes! ¡Qué increíble! ¡El rey nazi! ¡Qué increíble! Hay más armas acá Hay unas armas que poderosa Esta ahí ¿Lo que es esto? ¡Oh, oh! Y un solo esperado matado ¡Qué increíble, eh! Oro Oro nazi ¡Todo sirve, todo sirve! Bien. Es como un laberinto. Ok, uno más. Munición, munición. Oh, está lleno. Oh, está lleno. Está lleno. Está lleno. ¡Ojo las gomas! ¡Ojo las gomas! ¡Qué increíble! 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 La lancha, la lancha, no hay que ir por acá ¿Qué carniciaría? Aquí en esta lancha, pero Hay que abrir hacia arriba Aquí Bueno Bueno ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se están tirando al frente! ¡Ojo! Vamos, 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 vamos. Que increíble.